El Cuerpo Humano El Cuerpo Humano El Cerebro es el órgano principal de nuestro cuerpo, ya que es el que rige todas las funciones de nuestro cuerpo. El cráneo está formado por ocho huesos, que es el frontal, occipital, parietal, temporal, el esfenoide y el esmoide. Esos son los huesos que conforman el cráneo. El frontal es un solo hueso, que es la parte de la frente, igual que el occipital es un solo hueso que une nuestra cabeza con el sistema de la columna vertebral. El temporal son dos huesos, igual que el parietal. El esfenoide es un hueso que atraviesa toda la cara y que sirve para sostener y unir a los demás huesos. Y el etmoides, que se encuentra en la parte que une al cráneo con el hueso de la cara. Ahora voy a hablarles sobre los huesos de la cara, que son catorce. Vamos a empezar con los dos huesos de esta parte, que se llaman maxilares o maxilares superiores. La mandíbula, que es este hueso, el más largo. Y los sigomáticos, que es la parte que nosotros le llamamos también pómulos. También vamos a hablar sobre los huesos nasales, lacrimales, que se encuentran en esta parte, que son huesos pares, lacrimales. El bómer, que se encuentra en la parte baja de las fosas nasales. Y los palatinos, que se encuentran para dividir la fosa bucal con la fosa nasal. Los cornetes, que también son huesos pares, se encuentran dentro de las fosas nasal.